...situación que estamos enfrentando los peruanos. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias por atendernos. Quería comenzar a propósito de estas nuevas restricciones. Estamos hablando de que 24 provincias han pasado este nivel de alerta alto y que ahora se ha retomado un poco lo que había sucedido en la segunda ola. Estamos hablando de la reducción de aforos y también acerca del toque de queda que es de 11 de la noche a 4 de la mañana. ¿Esta medida resulta eficaz, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la segunda ola? Hay dos partes de eso, al menos, que vale la pena considerar. Primero es si estas medidas debieron darse antes, sabiendo el impacto que tienen las fiestas navideñas el año nuevo en la transmisión del virus, y eso se lo conocía del año pasado ya. Y adicionalmente, el virus ya había dado señales de estar avanzando rápidamente antes de las fiestas. Entonces, tal vez una primera pregunta para ver la eficacia de las medidas es ¿podrían haber sido más eficaces de haberse tomado estas acciones unas tres o cuatro semanas antes, sabiendo que podía pasar? Y lo otro es, efectivamente, cuánto vamos a poder hacer en este momento con estas medidas, dado que ya hay una transmisión bien extensa del virus. Sabemos que hay una gran cantidad de casos y una alta positividad en las personas que están yendo a tomarse las pruebas y que están comenzando a subir las hospitalizaciones. Entonces, es una situación bien delicada en la cual, como se ha dicho claramente, todos tenemos que contribuir porque, pese a que tal vez no estén habiendo tantos casos de enfermedad severa, los casos que se dan de enfermedad leve pueden saturar servicios y es otra presentación clínica también la que se está viendo en otros lados. Hay que tomar esto con mucho cuidado. Efectivamente, ¿no? El panorama ha cambiado, hemos aprendido, hay una mayor literatura con respecto a la pandemia. En ese sentido, en este caso en particular, tenemos 4.877 casos, los últimos que han sido reportados por parte del MinSA, pero también tenemos, digamos, el otro lado de la moneda, es más personas vacunadas. Hemos alcanzado el objetivo del 80%, ¿no? A nivel nacional, sin embargo, hay algunas regiones que todavía no han llegado a este objetivo. Pero, a propósito, también teniendo en cuenta el tema del verano, donde hay mucho desplazamiento, muchas personas van a las playas o lagunas o parques temáticos, ¿cómo evitar las aglomeraciones? Porque tenemos un horario de toque de queda, pero eso no garantiza que las personas, tal vez, a las 8, 9 o 10 de la noche se estén reuniendo. Uno lo recuerda a lo que sucedía con los paraderos, ¿no? La aglomeración de personas a la espera de poder abordar un vehículo. Así es. Creo que está hablando de uno de los aspectos que son muy importantes acá, que es el transporte público. Y hay que ver en las medidas si realmente se están atacando los problemas de hacinamiento que hay en el transporte público. Y mejor ventilación, por ejemplo, ¿no? Se sabe que todavía muchos transportes de pasajeros dentro de las ciudades circulan con ventanas cerradas, con ventanas solo parcialmente abiertas, cuando deberían circular en el verano, sin vidrios, en lo que se pueda. O con ventanas completamente abiertas por norma y fiscalizadas. De modo que la ventilación se maximice y que se reduzcan en lo mayor posible las chances de contaminación. También no se ha hecho gran esfuerzo en generar mejores horarios, horarios distribuidos de actividad ocupacional, no de actividad laboral. De modo que hayan personas que entren más temprano, otros grupos que entren laborales que entren más tarde. Y así sucesivamente. De modo que no tengamos que estar todos al mismo tiempo saturando el transporte público. Esto no es fácil, ¿no? De ninguna forma. Pero responder a la pandemia no es fácil. Si se quiere tener efectividad y eficacia, hay que tomar estas medidas difíciles. Hay que hablar con los sectores, hay que negociar y hay que llegar a tratar de llegar a consensos de soluciones. Pero se tiene que atacar los problemas grandes. Se tiene que atacar el problema grande de las transmisiones dentro del entorno laboral, en espacios cerrados, donde no hay buena ventilación, en edificios. Y seguir facilitando y que quede ya en forma permanente el teletrabajo. No puede ser algo que solamente sea periódico o momentáneo durante la pandemia. Sabemos que esto va a ser algo que nos va a mejorar las condiciones de vida aquí en adelante. Entonces, hay que atacar las cuestiones estructurales al mismo tiempo que se atacan las cuestiones del momento, de este inmenso brote de Omicron que estamos sufriendo ahora. Yo creo que es importante lo que menciona, porque si no tomamos con responsabilidad, de alguna forma podíamos también perjudicar a los pequeños que deberían retomar sus clases este año. Pero también todo depende mucho de cómo vaya avanzando esta variante que es mucho más contagiosa, me refiero a la Omicron, en esta tercera ola. Entonces, es mucha responsabilidad, sobre todo los adultos, de los mayores de 18 años, de acatar todas las medidas. Usted mencionaba, digamos, una recomendación interesante acerca de estos horarios diferenciados, para evitar la coincidencia de una gran cantidad de personas en espacios cerrados, sobre todo en los centros de trabajo. Pero, ¿cómo, digamos, expandir ello? Porque, claro, es un trabajo en conjunto, no solamente a las disposiciones que pueda dar el gobierno, sino también que los empleadores, y teniendo en cuenta que hay mucha informalidad, puedan acatarlo. Así es. Y se puede trabajar con algunos sectores muy estructurados, pero aún los sectores, entre comillas, parcialmente informales, tienen representantes, y tienen personas con las que se puede conversar. No se trata de tirarle a la policía, ¿no? Se trata de conversar con todos, de buscar espacios seguros, particularmente buscar espacios abiertos, donde se pueda hacer estas actividades. Y creo que, si bien es cierto, hay una diferenciación de aforos, voy a cambiar un poquito el tema, la diferenciación de aforos en espacios abiertos y cerrados. Esta diferenciación no es suficientemente importante como para poder tener un impacto. Tiene que ser un poco más incisivo en ese sentido. Y la otra cosa es que la velocidad de transmisión de Ómicron, que es tan rápida, demanda que la velocidad de reacción del sector público con las nuevas medidas sea mucho más rápida. No podemos estar tomando decisiones en base a datos mensuales, porque en una semana se duplica o triplica la cantidad de casos. Y crecen el resto de indicadores. Entonces, se requiere una velocidad de reacción muy diferente, una capacidad de análisis mucho más inmediata para poder ver qué es lo que está pasando. Eso realmente es una ola muy diferente. Gracias a Dios, nuevamente, son tantos casos severos, pero mucho más rápida y que nos obliga a trabajar de otra forma. Según cómo va avanzando, digamos, esta ola que es distinta, hemos aprendido, tenemos, digamos, lecciones aprendidas, el sistema de salud ha mejorado, aunque aún falta todavía aún más. Y también que las personas, el 80% de las personas han sido inoculadas, todavía se espera la tercera dosis y eso no hay que descuidarlo. Pero, teniendo todas estas variables, ¿existe la posibilidad de pensar en un confinamiento total, estricto, como lo tuvimos al inicio de la pandemia? No creo que sea una buena posibilidad en este momento. Primero, por el nivel de transmisión que ya hemos avanzado. Con esa habilidad de transmisión, a menos que se cierre todo el país mañana, no va a haber forma de pararlo. Y eso no es posible. Entonces, yo creo que es muy tarde para pensar en medidas de esa naturaleza que hubieran sido efectivas muy temprano, tal vez. Y sabemos que su eficacia tampoco no es cercana al 100%. Creo que sería un poco extremo. Yo creo que hay que tener medidas un poco más balanceadas que ataquen realmente los problemas de fondo. Por ejemplo, si sabemos que las playas en Año Nuevo son un lugar donde hay una concentración de gente, pero en la playa no hay transmisión, sino en el transporte público. Ataquemos el problema de transporte público, no ataquemos la playa. Entonces, tenemos que dirigir las medidas a la raíz de los problemas, no a la parte del problema que podemos potencialmente tocar, que es cerrar una playa. Tenemos que propiciar el uso de los espacios abiertos. Por más que ahí algunas personas se comporten irresponsablemente, pero por unas cuantas personas no vamos a mandar a millones de personas a sus casas o a lugares locales. Sobre eso, ya que menciona las playas y ya para ir culminando, justo la Municipalidad de Chorríos ha iniciado un plan piloto que parece tener acogida y es que para que uno pueda ir a la playa Aguadulce tiene que sacar una cita, sacar una fecha para poder acudir con un máximo de cuatro personas por box, es lo que se señala. Uno revisando la página de la Municipalidad pues ha tenido bastante aceptación porque solamente hay una fecha disponible a partir del 10 de este mes de enero. Entonces, ¿cree que eso debería replicarse en otros municipios? Uf, eso lo hemos venido abogando por ese tipo de medidas de mejor uso del espacio público por mucho tiempo, para que se organice y se aproveche. O sea, cerrar las playas es una señal de inacción e incapacidad de actuar y no se debió hacer por un periodo tan prolongado en el pasado. Esos espacios se tienen que gestionar, me parece excelente lo que han trabajado. Me parece que con la Municipalidad trabajan las asociaciones de sombilleros que han sido agentes de cambio importantes, muy comprometidos en usar esos espacios sin tratar de mejorarlos. Y espero que esta experiencia, que estoy seguro que va a tener ajustes en el camino, que va a haber mejoras y aprendizajes, va a ser muy interesante. Nos va a enseñar muchas cosas que podemos hacer para todo, para organizar mejor nuestros espacios en diferentes lados. Pero nuevamente, tenemos que trabajar también en el transporte público para evitar las aglomeraciones en el transporte público, que allí sí hay mayor riesgo de transmisión cuando las personas van a las playas. Entonces, hay que trabajar en ambos lados. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por esta entrevista. Así que se necesita responsabilidad y un trabajo integral. Muy amable. Muchas gracias.